Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. ¡Hola, hola mi Príncipe y Princesa de Jesús! Recuerda que nada nos podrá separar del amor de Dios. Su amor es eterno. Que tengas un lunes súper genial. Te saluda tu amiga linda. Y ahora vamos juntos y aprendamos más en otra aventura de la Biblia. ¿Listos? ¡Comencemos! Y la pregunta para hoy es... ¿Qué diferencia hay entre primogénito y primogenitura? ¿Te has fijado que en el Antiguo Testamento se habla bastante de los primogénitos y de la primogenitura? Pues bien, los primogénitos eran los hijos que nacían primero en un hogar. Esto sigue siendo lo mismo hoy en día. Y la primogenitura era un derecho especial que recibían los primogénitos por haber nacido primero. Esto ya no lo practicamos hoy en día. El primogénito no solamente tenía una porción más grande y mejor de la herencia de su padre, sino que también recibía ciertas bendiciones y responsabilidades espirituales en la familia cuando el padre fallecía. Así que ser primogénito era una gran cosa. No se podía tomar a la ligera. ¿Quién se tomaría a la ligera una bendición? Es bueno pronunciar bendiciones o desear lo mejor para alguien, pero cuando estamos enojados, muchas veces lo que pronunciamos son maldiciones y eso no le hace bien ni a la persona que las escucha ni a nosotros que las decimos tampoco. Sería bueno imitar la decisión del patriarca Job cuando dice Mis labios no pronunciarán maldad alguna ni mi lengua proferirá mentiras. Job 27.4 Pídele hoy a Jesús que te ayude a no decir nunca maldiciones ni mentiras. Que tu manera de hablar sea positiva y una buena influencia para las personas que te escuchen. Habla a las personas con amor. Que sigas teniendo un día súper genial. Abrazo tototes de oso. Y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!